Gabi Carrizo será el presidente en el 2024 y será mejor presidente de la historia, lo haremos mejor. El PRD no va a repetir, Gabi va a ganar. Es mejor opción que Ricardo Martinelli para muchos que dicen... 100%. Gabi Carrizo es la mejor opción que tiene el país. ¿Quién no va a ganar? Partido Panameñista con tres candidatos independientes, Romulo Rudd y Yanivel. No sabemos quién ganó todavía el tema de las elecciones pasadas. El que gane se lleva la mitad. Está partido en mil pedazos. No sé si los manas todavía es candidato. El presidente Martín Torrión, un partido de 3.000 personas. ¿Quién le va a ganar al PRD? El PRD está fuerte. Está en proceso de estar unidos y vamos a estar unidos para triunfar. Explíqueme ese concepto del PRD no repite, Gabi va a ganar. El PRD, el gobierno no lo va a repetir. Gabi va a ganar. Vamos a agarrar lo mejor del presidente Cortizo y mejoraremos lo que no está andando a velocidad que nosotros creemos que debe andar.